Ese sol se queda ahí pendiente, ¿cierto? Ojo, aldea foresta Episodio 1, 3 chomp, cadenitas, la... What the fuck es este mundo? Aldea foresta A ver, ¿qué es esto, señores? Vale, quiero volver a ver... Ah, son los rojos estos ¡Oh! 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 ¡Nada! ¡Oh! ¡Pasa! ¡Pasa Fernambuco! ahora ya tengo que guiarlo, a ver no, ¿dónde tengo que meterlo? ahí, en esa bujera, tengo que ser ya, madre, me lo trajo me pienso que no tengo que dejarlo me penas A ver, si por ahí hay agua. A ver, si por ahí hay agua. A ver, vamos a ver un momento de cómo es el mapa. Si no, no sé dónde voy a tirar los pelos. A ver, si por ahí hay agua. 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 Vale, hay que tíralos al agua, creo. A ver, si por ahí hay agua. Vengan aquí, perritos, perro malo. A ver, si por ahí hay agua. A ver, si por ahí hay agua. A ver, si por ahí hay agua. Ah, mira, lo veo. Al agua, que está aquí. Te recuerda que tienes que hacer el mueble con tu mascota. Estás necesitada en un baño y por eso lo vas a tirar al agua. Si no, no los habría tirado al agua. Me ocurrió, si por ahí hay agua. Y ahí hay agua. You kind of will be here. Tocings still in the⁻. Y aquí hay agua. Y ya, ahí salen de nuevo. Y ya está. Ahora salen más. Esta vez es un botón. A ver, aquí hay agua. Y ya está. Y ya está, en el barrio. Ahora no hay agua. ¡Suscríbete!